BAUEN PILAI BAUEN PILAI BAUEN PILAI BAUEN PILAI BAUEN PILAI no se detiene. Comenzó el año inaugurando un nuevo edificio. El primero desde 2018 fue el BAUEN 116 en pleno centro rosarino. BAUEN PILAI BAUEN PILAI BAUEN PILAI Dentro de los proyectos de este año que estamos entre 9 y 10 no sabemos cuántos edificios vamos a entregar hay uno que parece que se está cayendo para enero o para diciembre pero vamos a entregar seguros 9 edificios, este es el primero son 5 edificios acá en el centro y 4 edificios vamos a inaugurar la primera etapa de Palos Verdes que hace rato que venimos con ese proyecto y por suerte le vamos a dar por suerte finalización estamos con todos los servicios los desarrolladores vamos adelante de los servicios así que eso no es fácil y cuesta adaptarse ¿Es una buena manera de destinar los ahorros? si, si, conviene ¿Qué tal el departamento? muy lindo, muy lindo es muy buen estado, me gusta mucho me dan ganas de venir a vivir un departamento así y la verdad que dan ganas, capaz que me vengo a instalar con la abuela un rato este edificio tiene 7 pisos nada más 2 departamentos por piso es un lindo edificio para vivir es un edificio tranquilo, son 14 departamentos de 2 dormitorios con 16 cocheras y este en realidad está integrado con otro edificio que es el próximo que vamos a entregar por calle Urquiza es hermoso, estoy contenta porque es la primera vez que puedo entrar y verlo a mi departamento así tal cual y me emocioné muchísimo, estuvo hermoso el esfuerzo de mi madre de 20, más de 20 años de ahorros y bueno, hoy se hizo una realidad la verdad todo muy lindo, muy ordenado las instalaciones perfectas parece que no llega nunca pero en un momento llega y bueno, felices por estar siempre hacen muy buen trabajo por suerte así que no, pero muy bien, contentos entregaron en tiempo pautado y se encontró las instalaciones de muy buen estado es un ahorro que se invierte en producción que da mano de obra, que genera actividad económica es un modelo de negocio que le permite a mucha gente que de otra forma no llegaría a llegar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!